Amor es como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa y a cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro 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 dañan los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo, amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás, amores como el nuestro, cada vez en menos, en los muros casi nadie pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo, esa pana mojada habla en las canciones, como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno, estar enamorado, es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo, amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás, no debe morir jamás, Oye mamí, te voy a decir la verdad, Amores como el nuestro nunca más se olvidan Una noche sin ti, una noche perdida Amar como te llamo, una misión suicida Amores como el nuestro no hay en esta vida Dime bebé, ¿qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el no hay en esta vida Amores como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Un amor como el nuestro Yenri ba 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 Yeah 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 Amores como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Dime bebe ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro No hay en esta vida movimientos límites Might곳 te llaman Amores como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa y a cosas de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez y menos En los duro casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Amores como el nuestro Que daña muy poco Del cielo que no estrella Sin oír deseos De sojar una rosa Y a cosa de tonto A nadie le interesa Ni a los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Oh, 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 oh Amo, oh, 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 inaud belleCome up Amores como el nuestro Cada vez en menos Del Homuro Si nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Ya nadie se promete más allá del tiempo Y todas las canciones Hablan las canciones, como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno, estar enamorado. Es darse por completo, un amor como el nuestro. No debe morir jamás, como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Música Música Oye mami, te voy a decir la verdad. Amores como nuestros nunca más se olvidan. Una noche sin ti, una noche perdida. Amar como te llamo, una misión suicida. Amores como el nuestro no hay en esta vida. Dime bebé, ¿qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad. Amores como el nuestro, no debe morir jamás. 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 Amores como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que en estrellas Con mi mente, puedo ver cualquier cosa en la noche Cuando miré a mi lado, veo nada bien Veo todo el flujo No oír deseos Deshojar una rosa y acosa de tonto A nadie le interesa, dañan los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.